tenemos a continuación uno de los grupos más laureados del panorama artístico español ellos son taburete buenos días a los dos cómo estáis pues muy bien la verdad y vosotros qué tal cómo lleváis el éxito que estáis teniendo pues muy bien la verdad que fenomenal y sobre todo por después del año tan malo que ha habido para hemos tenido pues todos los que nos dedicamos a la música el haber vuelto así con cuatro noches seguidas en madrid ver al público tan entregado que se saben todas las canciones del nuevo disco la verdad es que nos ha dado muchísima moral no porque se nos había como medio olvidado un poco lo que era pues eso hacer conciertos y dedicarnos a la música y bueno pues muy felices de saber que la gente se sigue acordando de nosotros y que nos sigue yendo bien o sea que muy felices oye como antes de hablar del disco contarme un poco cómo cómo nació taburete por qué os juntasteis para hacer música y por qué ese nombre un poco para hacer historia para la gente que todavía no nos conozca pues taburete surgió en el año 2014 porque bueno nos conocimos joaquín un chico que ya dejó la banda antoni yo y la única misión y nuestro sueño era grabar un disco no entonces pues bueno encontramos un estudio grabamos unas canciones que había compuesto yo en los últimos años y rápidamente al subirlo a spotify pues se volvió ahí viral algunas canciones y rápidamente pudimos empezar a hacer una gira bueno pues nos dimos cuenta que se podía volver profesionalizar todo mucho y podemos dedicarnos a ello y bueno pues así surgió de una manera muy natural pero sin esperar nada no eso subimos el disco hizo viral y empezamos la gira y taburete pues surgió como se puede haber llamado de cualquier otra forma porque no tiene ninguna historia ni tiene nada es simplemente pues que era un nombre que se te quedaba grabado en la cabeza que la gente no se le olvidaba cuando te preguntaba cómo se llamaba tu grupo pues decías taburete y se acordaba y ahí se quedó probamos que se podía llamar de cualquier manera simplemente porque necesitábamos tener un nombre y pusimos ese no tiene mucho más os acordáis de vuestro primer concierto nos acordamos por supuesto el primero de todos fue en un bar en un bar muy pequeñito de la calle segovia éramos nada 20 o 30 personas y él se llama el bar turcana y ahí fue el primero primero de todos de taburete y luego es verdad que el primer público y pudimos cantar nuestro disco justo después de que había salido fue en teatro barceló que fue el primer como momento en el que tú dices oye de verdad igual esto es algo algo que nos podemos dedicar es algo algo que no sé parece que a la gente le gusta parece que se nos da relativamente bien y parece que que pues puede ser nuestra profesión y entonces fue como el momento en el que se nos abrió los ojos y dijimos ostras y la y la primera vez que escuchasteis a la gente cantar vuestras canciones que que sentisteis porque supongo que es la música es algo que sale de dentro de una persona no y y de repente que mi que miles de personas canten lo que lo que tú has compuesto y lo que tú has sentido en ese momento de componer no que que siente uno pues es una sensación voluntad o sea la primera vez no eran miles eran 30 o 40 pero esos 30 o 40 que venían y cantaban la canción decías joder igual si le gusta 30 a los 30 que no han podido escuchar al principio porque no les va a gustar a todo el resto y eso fue como un poco nuestra primera sensación de han venido muy pocos pero los pocos que han venido les ha gustado muchísimo nosotros aparte en los inicios pues ahora hemos mejorado muchísimo no pero al final al principio los que salvaban los conciertos en su mayoría era el público porque pues nosotros todavía no tocábamos muy bien teníamos pocas tablas pero veías que desde que salíamos a tocar hasta que nos íbamos que cantaban todas las canciones de la primera a la última no entonces pues eso ya decía que había algo que nosotros teníamos que trabajar mucho más convertirnos en lo que creo que somos ahora que al final a base de mucho trabajo mucho ensayo hemos conseguido tocar muy bien pero al final ya veías eso no que un grupo que no tocaba todo bien pero las canciones conectaban con la gente porque todo el mundo se las sabía no y eso es lo que nos ha pasado aquí cuando hemos ido a sudamérica empezando con muy poca gente ahora con más gente pero también cantaban todas y bueno pues al final es eso no estamos aquí gracias a que las canciones han conectado con la gente y cómo lleváis el éxito que estáis teniendo bien al final es un éxito pero que no es un éxito agobiante luego podemos seguir un poco con nuestra vida con nuestra vida normal y además este año de cuarentena y el que hemos parado de hacer conciertos y hemos parado pues un poco todo el mundo ha parado te hace ver con un poco de perspectiva todo lo que has pasado y dices en realidad estoy en una posición muy privilegiada pues tengo mucha suerte de poder tocar delante de toda esa gente de poder vivir de la música y eso es lo que sentimos pero no es un éxito que te agobies al final es la suerte de poderte dedicar a lo que te gusta de tener la profesión pues de las más chulas que hay y disfrutar eso pero no es que sea un éxito si no no es no es no es yo que sé no es el alejandro sanz o ser un éste que que no te puedes mover por la calle a nosotros pues nos paran nos piden fotos pero es una cosa bueno pues que se puede que no no te cambia la vida por completo o sea podemos seguir saliendo a la calle y podemos seguir haciendo un poco lo que hacíamos siempre lo que hemos hecho siempre bueno presentáis la gira la broma infinita qué novedades tiene tiene esta gira porque lo estáis presentando por todo lo alto sí bueno la novedad principal es que es en teatros debido a las restricciones y a todo lo que tenemos a todo lo que hay y bueno pues es diferente no porque al final nosotros también íbamos con la idea bueno pues hacer un concierto quizá un poco más tranquilo pero la gente no la gente se ha portado fenomenal estos días ha estado en su sitio la mascarilla todo pero con muchas ganas de fiesta desde su desde su butaca no entonces bueno creo que el teatro que nunca lo habíamos probado suena todo mucho mejor creo que es un show muy un poco teatral también nosotros explicar porque bueno la manera de que hablamos en el escenario como nos comunicamos hay una parte acústica también no sé creo que al final queda un un show de una hora de 40 más o menos muy muy medido y muy muy bonito la verdad y en la que cantamos bueno pues desde el disco nuevo lo tocamos entero pero seguimos tocando también canciones de los discos anteriores y al final queda una cosa muy bonita muy completa y ojalá nos vaya también como nos ha ido nuestras cuatro fechas de madrid el resto de la gira ahora que la venta de entradas va muy bien bueno así que vais a girar por toda españa o por lo menos la idea es esa que se llenen todos los los teatros de toda españa viendo verdad sí tenemos ahora mismo planteados como 20 conciertos más o menos bueno acabamos de dar cuatro la semana pasada en madrid a todo lleno y pues ahora vamos a barcelona iremos a valencia y así seguiremos por toda españa y parece que va muy bien parece que se está llenando todo a ver si las restricciones nos dejan hacer todos los conciertos porque es posible que alguno pues si hay algún rebrote fuerte en algún lado pues no nos lo cierren pero esperemos que no y con muchas ganas de pues de empezar a tocar y de hacerlo que lo que lo que es nuestra vida que es cada fin de semana montarte la furgoneta los ocho amigos y salir a tocar tus canciones entonces pues con ganas y esperando a que llegue eso ya que la semana pasada tuvimos el primer aperitivo pero parece que va para adelante hablando de bromas contarme qué broma habéis gastado o os han gastado que ha sido pues un poco de broma de reírte y no parar o el peor momento de la broma contarme un poco alguna broma que tengáis en en la cabeza a ver si cae siempre nos cuesta a ver a ver al que más le caen son al bajista a cráter le caen por todos lados aparte como si lo cree todo es muy fácil pues ya no sé a lo mejor yo que se toca una una nota mala pero es que la gilipollas no es que esto no puede ser no perdón se pone nerviosísimo y perdón perdón luego ya ve que estamos de coña no pero así estamos continuamente casi todas le caen a él y ahora mismo no se me ocurre así una en particular así que sea si bromas pesadas es más la continuidad de la broma es estar todo el rato pinchando y todo el rato molestando al que tienes al lado como de broma pero pero que es continuo que no se para sabes yo creo que eso más que más que una broma pesada que le vaya molestar a alguien no sé no me ocurre no se me ocurre alguna verdad alguna cosa verdad ahora mismo no es que estas preguntas así tan se nubla un poco la ya 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 bueno ya que os veo ahí con la guitarra y demás me podéis tocar algo de lo que van a poder escuchar las todas las personas que se acerquen a veros sí vamos a tocar el tercer single que sacamos en este disco que se llama abierto en vena y a ver si te gusta vale pues con todos ustedes taburete yo soy así yo soy así brinda y no encuentro respuesta no quiero volver estoy aquí intento descifrar su mezcla no imaginé descubrir que eras tú mi gran apuesta no quiero moverme de aquí joder y nunca pude imaginar que tú tuvieras la mitad de mi corazón abierto en vena por suerte aprendí a mirar para valorarte y a decirte que te quiero que vale la pena te verás lo siento por darte tanta guerra y al despertar miro a un lado ya te has ido solo me queda esperar a que vuelva el estribillo de una canción de una canción de jazz todo era un espejismo se convirtió en realidad y nunca pude imaginar que tú tuvieras la mitad de mi corazón abierto en vena por suerte aprendí a mirar a valorarte y a decirte que te quiero que vale la pena te verás lo siento por darte tanta guerra ¡Olé! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno gracias de verdad por esta canción pero antes de finalizar dos preguntas rápidas la primera el estilo que vamos a encontrar en este en este nuevo disco ¿cuál? ¿cuál va a ser? ¿seguís la misma la misma estela que los que los anteriores ¿no? Bueno es el disco más variado de todos posiblemente porque te pasa de un rock pop rock a un rock más duro a un vals a un bolero a una balada a un par de canciones que recuerdan a los primeros discos también yo creo que es el disco más variado de todo Taburete nunca nos hemos encasillado mucho con un estilo pero en este caso yo creo que es el que más el más diferente entre todas las canciones ¿no? y bueno al final es como un viaje desde que empieza la primera canción la intro a la canción que cierra mamá y bueno la verdad que es eso un viaje que te lleva por diferentes estilos y por todo lo que hemos aprendido durante estos años de Taburete que lo queríamos reflejar en este disco ¿no? y bueno pues eso yo creo que a la gente le va a gustar mucho y esperamos que salir seguro que sí y para ya la última pregunta un deseo que que tengáis supongo que el deseo grande que lo tiene todo el mundo es que se acabe ya ya todo esto y volvamos a la normalidad lo antes posible o a la pseudo normalidad más o menos pero profesionalmente hablando un deseo que tengáis bueno pues nosotros desde el principio hemos empezado a trabajar mucho siempre en Sudamérica y es como nuestra idea es que se emule que pase un poco lo mismo que pasa en España pues que pasa ahí en Sudamérica que pues que crezca el público de Taburete ahí que podamos pues también ir a tocar mucho más de lo que hacemos y crecer en Sudamérica sería como el objetivo que tenemos mantener un poco lo que pasa aquí en España y para Sudamérica y que funcione más ganar un Grammy también ganar un Grammy nos haría ilusión el año pasado estuvimos nominados con el anterior disco y pudimos estar allí en Las Vegas y bueno pues la verdad es que es la típica cosa que nunca se le da mucha importancia a los premios pero la realidad es que sí que haría mucha ilusión poder por lo menos repetir nominación y volver allí a pegarnos a Las Vegas y si podemos ganar pues muchísimo mejor pues muchísimas gracias os deseamos todo lo mejor y os mandamos un abrazo fuerte gracias Taburete un abrazo